NUNCA SE HABÍA VISTO NADA SEMEJANTE EN ISRAEL En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. En este día nos corresponde el Evangelio del Día Martes 6 de Julio, Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Versículo 32, cinco cosas sobre el demonio, cinco cosas, cómo actúa Satanás, cinco maneras de actuar del diablo, del chamuco, del que te conté. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 32, nos va a mostrar una. Deja a las personas mudas. Dos, es un león rugiente que busca a quien devorar. Tres, pone tentaciones, el diablo presenta las tentaciones. Cuatro, el diablo es engañador por excelencia. Y quinto, el diablo se disfraza de ángel de luz. Cinco cosas acerca del demonio. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. En aquel tiempo, se levantó Jacob, tomó a sus dos mujeres con sus dos siervas y sus once hijos, y cruzó el arroyo de Yabok. Los hizo cruzar el torrente junto con todo lo que poseían. Jacob se quedó solo y un hombre estuvo luchando con él hasta el amanecer. Pero viendo que no podía vencerlo, el hombre hirió a Jacob en la articulación femoral y le dislocó el fémur mientras luchaban. El hombre le dijo, Suéltame, pues ya está amaneciendo. Jacob le respondió, No te soltaré hasta que me bendigas. El otro le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo, Jacob. El otro prosiguió, En adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido victorioso. Jacob le dijo, Dime cómo te llamas. El otro le respondió, ¿Por qué me preguntas mi nombre? Y ahí mismo bendijo a Jacob. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo, He visto a Dios cara a cara y he quedado con vida. El sol salió después de que Jacob y los suyos pasaron Penuel y Jacob iba cojeando por haber sido herido en el nervio del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo. Palabra de Dios, todos, te alabamos Señor. Al salmo número 16, vamos a responder todos. Señor, escucha nuestras súplicas, todos. Señor, escucha nuestras súplicas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Todos, Señor, escucha nuestras súplicas. Júzgame tú, Señor, pues tus ojos miran al que es honrado. Examina mi corazón, revísalo de noche, pruébame a fuego y no hallarás malicia en mí. Señor, escucha nuestras súplicas. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme Dios mío y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti y de sus contrarios salvas. Todos, Señor, escucha nuestras súplicas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Todos, Señor, escucha nuestras súplicas. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine que prepare nuestra mente y nuestro corazón el terreno donde vamos a sembrar la palabra de Dios en este día vamos a ver cinco cosas acerca del demonio cinco formas de actuar de trabajar el diablo cinco formas de atacarnos de querer tirarnos al suelo cinco maneras de tentarnos pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude que nos ilumine en este día para que esa acechanza del maligno sea erradicada de nuestra vida de nuestra presencia de nuestra familia de nuestro hogar decimos todos ven Espíritu Santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes hermanitos hoy compartimos la palabra de Dios compartimos la palabra de Dios del día martes 6 y en este día que compartimos la palabra de Dios vamos a hablar de cinco actitudes cinco cosas acerca del demonio cinco formas de atacarnos para que ustedes y yo estemos preparados para que ustedes y yo estemos atentos para no dejarnos confundir mañana vamos a ver cinco formas anelita que está en el en vivo cinco formas de expulsar al demonio el evangelio del día miércoles va a ser que Jesús envía a los apóstoles a expulsar al demonio que se hace con el demonio cinco cosas que hacer con el demonio benito mata Dios le bendiga gracias por su granito de arena y a los hermanos en facebook que nos acompañan y colocan sus estrellas que el señor les bendiga que se hace con el demonio con el chamuco como se expulsa como se corre Jesús dio el poder de expulsar al demonio mañana vamos a hablar de esto el día el día miércoles de esta semana Dios mediante a la una de la tarde vamos a tener un debate vamos a tener un debate con un pastor protestante aquí en Venezuela en una comunidad el pastor estaba confundiendo a la gente y yo lo invité le dije que si quería hablar con las ovejas porque estaba confundiendo a la vez que hablara conmigo y me dijo que sí y entonces el día este miércoles a la una de la tarde vamos a tener la presencia del debate para que usted lo pueda buscar busca en youtube evangelio del día padre marco galví y ahí va a estar el debate dios mediante cinco cosas cinco cosas sobre el demonio para que ustedes y yo sepamos quién es el demonio cómo nos ataca el demonio vamos a irlo observando por aquí libra librada venega dios le bendiga gracias por sus estrellas que el señor le multiplique vamos a comenzar con la primera eric jiménez dios le bendiga gracias por su granito de arena la primera lo primero que debemos tener en cuenta del demonio es el evangelio de hoy que el demonio nos deja mudos no nos deja hablar el demonio no quiere que ustedes y yo hablemos el demonio no quiere que ustedes y yo prediquemos la palabra el demonio no quiere que ustedes y yo prediquemos la palabra bueno preguntan en argentina aquí son las 6 y 38 de la tarde no sé qué hora será en argentina en este momento pero ahorita estamos transmitiendo en vivo 6 y 38 de la tarde oliva moreno yo le bendiga gracias por su granito de arena el demonio no quiere que ustedes y yo hablemos por eso nos deja mudos nos calla y por eso usted verá que hay muchos predicadores que se han callado que hay muchos sacerdotes que se han callado que hay muchos laicos que se quedan callados que hay muchos cristianos que se están quedando callados el demonio nos deja mudos aquel hombre del que habla el evangelio de hoy vamos a buscar la cita vamos a buscar la cita kelvin esa cita vamos a utilizarla ahorita más adelante el demonio nos nos crea tentaciones ahorita la vamos a ver muy bien kelvin najera esa cita la vamos a utilizar mateo 4 4 pero más adelante la cita de hoy el demonio nos deja mudo san mateo capítulo 9 versículo 32 vamos a buscar la cita bíblica vamos a buscar la cita bíblica esperanza corado dios le bendiga gracias por sus estrellas que el señor le multiplique eugenio gracias por sus estrellas mateo capítulo 9 versículo 32 me decía le tomé un captura en la conversación pero el celular está grabando a una hermanita me decía padre y a lo mejor estoy escuchando el evangelio me decía será que puedo tomar este texto del evangelio puedo tomarlos en vivo de las cinco cosas que usted hace los lunes y puedo colocarlos en mi parroquia mi parroquia está dormida mi parroquia está decaída necesitamos predicar usted me da permiso yo le dije claro que sí le mandé un mensaje ahorita lo digo en público tómenlo descárguelo y colóquetelo a su familia a sus amigos en la iglesia donde está el demonio nos deja mudos y porque muchos cristianos nos hemos quedado mudos el demonio está siendo de las suyas ustedes vieron todas las manifestaciones del mes pasado que estas personas de las nuevas corrientes empezaron a ser capítulo bendiga gracias por sus estrellas que empezaron a hacer en las calles empezaron a proclamar eso que le gustan los hombres eso que le gusta mujer con mujer hombre con hombre ustedes saben cuáles son ellos no se quedaron callados mientras que nosotros en la iglesia católica nos quedamos mudos para que son estos temas de formación para que el padre marco los lunes busca la forma de predicar la palabra de Dios y cuando puede que en internet hace los envíos para que los cristianos aprendan a no quedarse mudos ante el demonio no podemos quedarnos mudos mateo 932 guadalupe reyes lo escribe javier cardoso por aquí en facebook lo escribe san mateo capítulo 9 versículo 32 por aquí roque antonio lo escribe vamos a ver que dice san mateo 932 vamos a buscar todos la biblia los que tengan la biblia digan ya la tengo padre vamos a buscarla somos bastantes personas las que estamos en facebook que estamos en youtube en vivo en este momento y vamos a leer usted imagina 700 personas en facebook 500 personas en facebook 700 en youtube que estemos leyendo la biblia acaso al diablo le va a gustar pues no que quiere el diablo dejarnos mudos san mateo 932 escuchen en aquel tiempo llevaron ante jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio jesús expulsó al demonio y el mudo habló oigan la multitud decía nunca habíamos visto nada semejante en israel pero los fariseos decían expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios cuando jesús vio a esta persona que venía hacia él se acercaba a él muda muda jesús no se quedó callado jesús no se quedó quieto jesús expulsó al demonio ubaldo borja saludo padre marco lo escucho desde el norte de carolina mándenos su bendición dios le bendiga a usted y a su familia ubaldo gracias por su granito de arena jesús cuando lo vio se dio cuenta que estaba bajo la acción del demonio expulsó al demonio y el hombre empezó a hablar sencillo sencillo ya la tengo padre ya la tengo por aquí yolanda carmen ya tiene la biblia muy bien juan ya tiene la biblia muy bien oye el demonio quiere dejarnos mudo el demonio el demonio quiere dejarnos callado que en su casa llegue su hijo con un piercing la nariz en la oreja y el hijo va programado para dejar callado al papá es mi vida es mi cuerpo y yo hago lo que me venga en gana y el papá se queda mudo que su hijo llegue por allá con una tendencia de las nuevas de los tatuajes y se tatúa el cuerpo sabiendo que la biblia dice que no hay que tatuarse llega bravo para que el papá se calle el demonio deja al papá mudo por allá llega el hijo este con la con la novia y empiezan a vivir la fornicación y ya llegan a la casa y piensan que la casa es el hotel y llega y mete la muchacha y ya se quedan juntos y el papá ni siquiera ni la mamá le dicen cácese por la iglesia los deja mudos mudos estamos mudos estamos mudos la acción del demonio en el cristiano es dejarlo mudo callado que no hable que no diga nada que no que no pueda pronunciar nada en contra del pecado llegó fumando droga a la casa se quedó callado llegó con algo robado el hijo o alguien se quedó callado la primera acción del demonio es quedarse mudos y cuantos padres mudos hay cuantos padres que el demonio los tiene agarrados por aquí por el cuello con una cabullita y los tiene con la boca cerrada mudos no solamente son los sacerdotes también son los padres y la madre de familia estas nuevas tendencias esta nueva doctrina usted ve que los sacerdotes no quieren predicar no quieren hablar se están quedando mudos mudos y aprovecho hay un ataque grande a la eucaristía hoy día a la santa misa hay un ataque grande y no podemos quedarnos mudos ante las cosas que están mal están invitando laicos sacerdotes personas a no ir a la santa misa a ir a una misa que llaman tradicional y a dejar de asistir a la eucaristía la que celebramos nosotros los sacerdotes hoy día y eso está mal eso está mal entre gustos y colores usted puede participar de la eucaristía pero que hayan predicadores que hayan personas que estén lanzándole piedras que estén arremetiendo en contra de la eucaristía de la celebración de la misa con muchos argumentos eso está mal no nos podemos quedar mudos que hayan sacerdotes y predicadores que estén arremetiendo en contra del papa no nos podemos quedar callados no nos podemos quedar mudos la iglesia tiene una jerarquía tiene un papa y entonces muchos católicos están aturdidos maría méndez dios le bendiga gracias por su granito de arena lucy chávez dios le bendiga gracias por su granito de arena juana chávez están aturdidos y no saben qué hacer será que voy a la misa será que no voy a la misa qué hago padre y me llaman aturdido por qué porque nos hemos quedado mudos y unos que están hablando están hablando de más y hay que tener cuidado hay que tener cuidado que hayan sacerdotes que estén saliendo por allá en sus iglesias y colocando banderas apoyando a los hombres con los hombres a las mujeres con mujeres no podemos quedarnos mudos por ahí unos padrecitos en los medios de comunicación que tienen bastantes subidores y no les digo el nombre para que ustedes no vayan a buscar no vayan a cometer ese error y están favoreciendo ahorita entrevistando a a a a a como llama a los que le moan la canoa y a las que le voltearon la cachapa y lo están aplaudiendo y lo están favoreciendo y rendiéndole pleitesía y apoyándolo que es eso eso significa que el diablo lo dejó mudos romanos kelvin ajera romanos 1 26 donde dios llama el pecado este abominación juan valle dios le bendiga gracias por su granito de arena cuando nosotros nos quedamos mudos el demonio habla miren porque los invito al debate de que vamos a tener el día miércoles a la una de la tarde porque ahí hay un pastor que me dijo que habláramos acerca de las imágenes y entonces el pastor me dice ustedes los católicos son una cuerda de idólatras y yo lo voy a demostrar regino morales gracias por su granito de arena dios le bendiga y le acompañe yo le voy a mostrar que ustedes son unos idólatras yo no me puedo quedar callado yo le voy a mostrar con la biblia que los católicos no adoramos las imágenes no adoramos las imágenes no las adoramos él dice que sí entonces si yo me quedo callado el demonio me deja mudo sale un protestante a remeter en contra de los católicos que tengo que hacer yo pues predicar la palabra de dios sale un protestante a hablar en contra de la eucaristía hablar en contra del bautismo de la comunión o un católico a decir peste y tontería que tengo que hacer yo pues yo no me puedo quedar callado no me puedo quedar callado hay muchos padres ahorita que están haciendo en los medios de comunicación y les felicito porque están trabajando pero hay otros que se están yendo desviando puras tonterías puras bobadas haciendo en tiktok para que la gente se ría puras tonterías puras bobadas haciendo porque no se pone a predicar la palabra de dios porque no se pone a evangelizar porque el diablo lo tiene mudo y cuando el diablo tiene a una persona muda pasa como este hombre falta la presencia de cristo cuando cristo se hace presente hace que el diablo se vaya padre ore por aquí dice ana ore por mí estoy embarazada para que dios bendiga el fruto de mi vientre y permita que este bebé nazca con bien ana que dios todopoderoso te bendiga que dios todopoderoso bendiga a tu bebé y a todas las mujeres embarazadas y te conceda un buen par tu nombre del padre el hijo el espíritu santo amén oye no podemos quedarnos mudos y muchos cristianos están mudos ante el pecado llega alguien a hablar en contra en la fe llega alguien a insultar llega alguien a tratar mal la cosa de dios y se quedan mudos rutilio cáceres dios le bendiga gracias por su granito de arena desde australia dios le multiplique el señor la acompañe no podemos quedar callados lo primero que hace el diablo con el cristiano es dejarlo mudo que hace cristo quitarle eso por eso hay que hablar por eso hay que predicar y muchos predicadores se han dedicado a hablar a predicar cosas del mundo están peleando por esto peleando por aquello pero ya han dejado hasta la biblia y eso me preocupa que antes predicaban la biblia la palabra de dios y ahora dejaron la biblia a un lado noticias informaciones cosas de última hora para qué para crear en la gente un desespero para crear en la gente la que esté pilas que esté pendiente no nosotros debemos predicar la palabra de dios el mundo que predique la palabra del mundo el cristiano debe predicar la palabra de dios necesitamos muchos predicadores de la palabra de dios y los que se están enviando los que están predicando no palabra de dios y están escuchando la palabra de dios les invito están aquí les invito a recapacitar y a volver a predicar la palabra de dios el diablo no puede dejarnos mudos si nos deja mudo cuando ustedes y yo no nos acercamos a cristo primero el diablo nos deja mudos segundo miren san pedro dice que el diablo es como un león rugiente segundo si el diablo nos deja mudos el diablo es como un león que se quiere comer a cualquier cristiano que quiere acabar con la fe deprim de cualquiera muy bien por aquí nos lo escribe vamos a ver la cita kelvin ajera pedro primera de pedro kelvin primera de pedro capítulo 5 versículo 8 muy bien lo corrigió vamos a escribirlo el diablo es como un león como un león rugiente el diablo como un león rugiente el diablo como un león rugiente y que quiere el diablo devorar al primero que se encuentre por aquí adriana rorrada escribe primera de pedro 5 8 por aquí lo está escribiendo marcela castro primera de pedro 5 8 muy bien vamos a buscarlo ahora en la biblia vamos a ir escribiendo en los comentarios y vamos a buscar en la palabra de dios el diablo es como un león rugiente primera de pedro capítulo 5 versículo 8 presten atención oído al tambor para que ustedes y yo no nos dejemos confundir dice san pedro sean sobrios y estén despiertos porque su enemigo el diablo ronda como un león rugiente buscando a quien devorar se lo repito te la digo te la digo te la vuelvo a repetir oiga sean sobrios cristianos escuchen la palabra de dios sean sobrios estén despiertos porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar sean sobrios mar y villa dios le bendiga gracias por su granito de arena gracias a los de facebook quienes colocan sus estrellas y el señor le multiplique sean sobrios sobrios astutos estén despiertos hay un enemigo hay un enemigo se llama el diablo y es como un león rugiente y sabe que hace el diablo con el cristiano busca devorarlo acabar su alma acabar su alma el diablo es feo claro que si michael como un león quiere destruirnos quiere acabar y lastimosamente muchos cristianos se están dejando acabar y destruir por el diablo el vicio el diablo como el león rugiente sonia mendoza gracias por sus estrellas el señor le bendiga cuando va a tentar a un hombre casado no se le va a parecer con cacho y cola cuando el diablo va a tentar a un hombre casado le presenta a una mujer atractiva bonita mejor que su esposa o hace ver que su esposa es feita en comparación a esta 60-90 y revienta pero detrás de esa tentación está un león rugiente que quiere devorar que quiere destruir el matrimonio el hogar como león rugiente anda buscando a quien devorar el diablo cuando usted le va a decir mire no vaya a la misa el domingo no le va a decir solamente quédese durmiendo le va a presentar una fiestica le va a presentar un compromiso le va a presentar cualquier otra cosa viene a devorar a destruir y cuando usted está en la misa le ataca con pensamientos como un león rugiente para devorarte el estudio el trabajo las preocupaciones y usted en la misa se pierde el diablo como león rugiente cuando le ofrece la droga le va a decir que la droga le quita los problemas que la logra la droga lo hace entrar en éxtasis lo hace yo no sé qué como león rugiente violeta Dios le bendiga violeta astudio gracias por su granito de arena por sus estrellas en facebook el diablo como león rugiente va a devorar y dice san pedro resisten firmes en la fe resistan el cristiano debe resistir firmes en la fe resistir firmes en la fe y firmes en la fe significa que va a llegar el momento en que venga a atacarnos y ustedes deben estar firmes mañana vamos a ver cinco maneras de expulsar al demonio la anelita está en el en vivo nos va a ayudar cinco maneras de expulsar al demonio para ir sacando el tema hoy estamos viendo cinco cosas sobre el demonio mañana cinco formas de correr de expulsar a esa fiera expulsar al demonio como león rugiente busca a quien devorar cuando usted llega a su casa muy tranquilo allá su esposa está tranquila pero falta que haga algo malo para que usted le despierte la fiera y se pongan a pelear lee los pensamientos dice uno por ahí claro que sí es el demonio sabe lo que pensamos lo que decimos es una fiera lo segundo que debemos saber que el diablo es un león rugiente no es un amigo hay que expulsarlo hay que correrlo no hay que hablar cristo no fue amigo del demonio cristo corrió sacó todo el demoniado le decía por aquí que más derecho fuera aquí y lo acaba no podemos hacernos amigos del demonio y de las cosas del diablo del chamuco como usted lo llame primero el demonio nos deja modos segundo segundo el demonio es un león rugiente tercero el demonio nos pone tentaciones a ver les pregunto los que están en vivo en qué parte de la biblia están las tentaciones que el demonio le puso a cristo en español cuál es la cita bíblica donde nos muestran las tentaciones de cristo vamos a escribirla en los comentarios por aquí escribe miguel ayala esto me gusta esto me gusta esto me gusta que los católicos mire están en vivo y en vivo están colocando la cita bíblica mire por aquí primero lo puso kelvin luego miguel mateo 4 4 clara mesa san mateo capítulo 4 carlos san mateo capítulo 4 padre le pido le pido oración por mis tres hijos su bendición por favor gracias un gran saludo emi gonzález acosta dios le bendiga gracias por su granito de arena el señor le bendiga y a los hermanos quienes colocan su estrella en facebook el señor le bendiga el demonio nos coloca tentaciones y vamos a hacer un repasito a las tentaciones a ver mientras que vamos escribiendo los comentarios vamos todos a darle un dedito para arriba al video antes que lleguen los hermanitos evangeliquito y le den el dedito para nosotros vamos a darle un me gusta al video vamos a apoyar la evangelización y vamos a compartirla en youtube los videos de la fe de la religión poco los está compartiendo y más cuando nosotros predicamos en contra de los vicios nuevos más sanciones nos coloca y menos hace que los videos se vean pero nosotros debemos compartirlo no podemos quedarnos mudos tentaciones de jesucristo san mateo capítulo 4 versículo 1 y siguiente mañana veremos cinco formas de expulsar al demonio de correrlo de decirle váyase de sacarlo mateo capítulo 4 versículo 1 y siguiente oigan el espíritu condujo a jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo y después de estar sin comer 40 días y 40 noches al final sintió hambre pregunto quien tentó a jesús quien tentó a jesús le voy a decir el espíritu condujo a jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo el diablo el chamuco satanás el demonio fue el que tentó a jesús el satanás o el chamuco nos tienta nos coloca tentaciones para que caigamos dios nos tiende la mano para salir por eso no es correcto decir es que estoy en una tentación dios me puso una tentación dios me puso esto no el demonio es el que coloca la tentación de la prueba las trabas dios nos quiere adelante superándolas no podemos el chanclas escribe uno por aquí el chanclas como lo llamen en su país oiga cuáles fueron las tentaciones después de guardar ayuno de 40 días y 40 noches al final sintió hambre entonces se le acercó el tentador y le dijo si eres el hijo de dios ordena que estas piedras el coco como dicen en méxico al demonio ordena que estas piedras se conviertan en pan pero jesús le respondió dice la escritura el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios que hizo el diablo llegó y le dijo a jesús mire esto es una piedra esto es una piedra usted tiene hambre haz que se convierta en pan el malo y eso le dijo no señor no solamente de ese pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios que era lo que quería el diablo hacer que cristo se comiera las piedras eso es lo que hace el diablo esas son las tentaciones las tentaciones son piedras un adulterio es una piedra una borrachera es una piedra un pinto de marihuana es una piedra el cigarro son piedras los robos son piedras la brujería son piedras los chimes son piedras la envidia son piedras que el diablo coloca las tentaciones los pecados son piedras que el diablo las coloca para que el cristiano las muerda y se parta los dientes eso le dijo no satanás no está bien no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios oye las piedras no son para comer pero el diablo muestra las piedras como si fueran para comer los chimes no son para los cristianos pero los muestras tan atractivos que el cristiano se va y come esa piedra la pornografía no es para el cristiano pero la muestra tan atractiva que el cristiano se va y cae ahí todas estas cosas que son piedras el diablo las presenta para que el cristiano caiga primera tentación le ofreció piedras marino marino villatoro Dios le bendiga gracias por sus estrellas en facebook que el señor le multiplique oigan después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo si eres el hijo de dios tírate de aquí abajo porque dice la escritura dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra alguna Jesús le respondió dice también la escritura no tentarás al señor tu dios que le ofreció el diablo una tentación a dios tirarse yo soy el hijo de dios me voy a tirar y dios me va a defender yo soy el hijo de dios yo me cuide en todo momento y nada malo me puede pasar voy a tentar en contra de mi vida Jesús le dijo a dios no se tienta con capricho es que si tú eres dios tiene que librarme si tú eres dios y yo soy tu hijo tú tienes que darme riqueza a dios no se tienta si tú eres dios y yo soy tu hijo me voy a lanzar de aquí nada me va a pasar a dios no se tienta me voy a tomar este veneno y nada me va a pasar voy a tratar de quitarme la vida y usted me va a defender a dios no se tienta toda persona toda persona que quiere quitarse la vida arrojándose a un abismo está tentando a dios y el diablo el diablo quería probar quería tentar quería hacer que dios que dios actuara eso no se hace las tentaciones hacen que ustedes y yo probemos a dios dice la escritura no tentarás al señor tu dios por aquí edwin reyes edwin reyes dios le bendiga gracias por su granito de arena milagro campos que el señor le multiplique miguel sánchez padre bendición para mi familia mis hijos gabriela y luís y mi esposa julia que el señor le bendiga gracias por su granito de arena la segunda tentación era que se lanzara que tentar a dios eso está mal y cuántos cristianos no se lo viven tentando a dios haciendo cosas que no están bien arriesgando su vida su alma oye la tercera tentación a continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo oiga con todas sus grandezas y maravillas y le dijo te daré todo lo que me todo esto si de rodillas me adoras jesús le contestó aléjate satanás porque dice la escritura adorarás al señor tu dios y solo a él servirás el diablo pidió a jesús que tentar a dios el diablo le pidió a jesús que se arrodillara y lo adorara y jesús dijo fuera de aquí apártate envergüenza vagabundo oye y cuánto de nosotros caemos en la tentación de adorar a satanás queremos la riqueza queremos la grandeza y dejamos la cosa de dios por fuera lo tercero que debemos saber del diablo es que el diablo el diablo nos pone tentaciones muchos cristianos están cayendo en las tentaciones del diablo cuidado cuidado con eso primero el demonio nos deja mudos segundo el chamuco es como un león rugiente que busca quien devorar lo tercero el malo satanás nos coloca tentaciones cuarto el diablo engaña cuarto el diablo es mentiroso engaña el diablo engaña engaña es engañador las cosas malas la pinta como buenas quieren ver como el diablo engaña vámonos al libro del génesis capítulo 3 versículo 4 génesis capítulo 3 versículo 4 los que son nuevos en el canal le damos la bienvenida le invitamos a que se suscriban le invitamos a darle un me gusta al video un dedito para arriba y a suscribirse para que puedan compartir la palabra de dios cada vez que publiquemos mañana estaremos hablando de cinco formas de expulsar al demonio de correrlo decirle fuera de aquí partas de satanás cinco formas de hacerlo para que ustedes para que ustedes y yo aprendamos como sacar al demonio de nuestra vida correr al chamuco génesis capítulo 3 versículo 4 fíjense como el diablo engaña para que ustedes y yo podamos observar en la palabra de dios como el diablo no se engaña para no dejarnos engañar para no dejarnos mentir génesis 3 4 la serpiente le dijo a la mujer no es cierto que morirán es que dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán los ojos a ustedes entonces verán serán ustedes como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo a la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento tomó de su fruto se lo comió y se lo dio también a su marido que andaba con ella quien también lo comió entonces se le abrieron los ojos cristian varga dios le bendiga gracias por su granito de arena que hizo la serpiente engañó a eva dios le dio a eva la palabra y le dijo coman de todo y adán también menos del árbol de la ciencia del bien y del mal la serpiente engañó a eva fue cuando quitó la palabra de dios y puso su palabra es mentira lo que dios dice dios sabe que cuando lo coman serán como dios la mujer dijo quiero probar la engañó comió y al que tenía al lado que era tan facilito que fue tan facilito que el hombre le dio probó comieron los dos que pasó los engañó los engañó y miren como lo dice en segunda de corintios en el capítulo 11 versículo 3 para que ustedes se den cuenta que la serpiente engaña segunda de corintios capítulo 11 versículo 3 miren lo que dice san pablo segunda de corintios 11 3 vamos a buscarlo en la biblia vamos a escribir en los comentarios segunda de corintios 11 3 y mi temor es que la serpiente que sedujo a eva con astucia podría también pervertirle la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con cristo ahora viene otro a predicarles un evangelio otro evangelio no como se lo predicamos y les proponen un espíritu diferente del que le recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad como el demonio nos engaña cuando llega otra persona a predicar una cosa un evangelio diferente al que cristo nos predicó marta benavides yo le bendiga gracias por su granito de arena la serpiente nos engaña diciéndonos cosas que no dice la palabra que no dijo dios por ejemplo un engaño de la serpiente lastimosamente utiliza a los hermanos protestantes para engañar la biblia dice no te confieses maldito el hombre que confía en otro hombre es mentira ahí la biblia no dice no te confieses claro que si lo dice léalo relealo y vuelva a leer y usted me va a decir si jeremia 17.5 dice no te confieses dice maldito el hombre que confía en otro hombre pero la biblia si dice confiesate pero la biblia si dice que cristo dejó el poder para perdonar pecados en la tierra y hace unos días atrás los que estuvieron en el vivo compartimos ese tema la biblia no dice la biblia dice que maría tuvo masivo mentira es un engaño la serpiente nos engaña con esto la serpiente está engañando a los jóvenes predicándole nuevas doctrinas nuevas cosas nuevas formas de ver la fe ya no hay que ir a la minsa ya no hay que ir a escuchar la palabra ahí debemos una religión liberal hay otros que predican una religión de la abundancia del tener del tener la serpiente engaña y muchos cristianos se están dejando engañar la droga la droga la están legalizando en algunos países eso no es malo la serpiente te está engañando si usted mata a su hijo en el vientre o a su hija cuál es el problema la serpiente te está engañando cuánto engaño vístete mal vístete como te dé la gana te está engañando critica sea chismoso vaya los brujos viva la vida libertina como usted quiera sin freno se está engañando la serpiente el diablo nos engaña lo primero que debemos saber es que el demonio nos deja mudos lo segundo que debemos saber es que el diablo es como un león rugiente mario mata amoros yo le bendiga gracias por sus estrellas que el señor le multiplique por su granito de arena lo tercero que debemos saber es que el diablo nos pone tentaciones vayan a los cabarets por aquí escribe mishael vayan allá a los lugares de apuestas la serpiente nos engaña lo cuarto que debemos saber es que el diablo nos engaña maribel hernández gracias por sus estrellas el señor le multiplique y por último quinto el diablo se disfraza de ángel de luz les decía el diablo no le va a llegar a usted con cachos con cuernos y con cola no el diablo va a llegar como ángel de luz lucy a guirre dios le bendiga gracias por su granito de arena el diablo va a llegar como un angelito el diablo va a llegar de la mejor manera va a llegar bien bonito no va a llegar feo cuando a una mujer casada la va a tentar el diablo con otro hombre no le va a mandar a un esmueletado a uno sin pelo a uno feo gordo obeso no le va a mandar a un hombre atractivo jovita castañeda Dios le bendiga gracias por su granito de arena se va a disfrazar de un hombre este muy simpático para que esa mujer caiga y lo va a encontrar en el trabajo lo va a encontrar en el gimnasio lo va a encontrar en el vecino en el amigo se lo va a presentar para que caiga Boris Peralta Dios le bendiga gracias por su granito de arena Boris colocó la cita muy bien Boris le felicito segunda de corintios capítulo 11 versículo 13 vamos a adquirir la cita bíblica donde el diablo se disfraza de ángel de luz Saúl hace vez segunda de corintios capítulo 11 versículo 13 y siguiente vamos a buscarla para que ustedes y yo veamos como el diablo ya con esto terminamos está la quinta cinco cosas sobre el demonio mañana vamos a ver cinco formas de expulsar el demonio de correrlo decirle fuera de aquí de sacarlos oigan escuchen presten atención segunda de corintios capítulo 11 versículo 13 vamos a buscarla jovita casta casta castañeda Dios le bendiga gracias por su granito de arena miren segunda de corintios 11 13 nos enseña que el diablo se disfraza y debemos tener cuidado se disfraza de muchas maneras 11 13 oigan en realidad son falsos apóstoles engañadores y disfrazados de apóstoles de cristo y no hay que maravillarse pues satanás se disfraza de ángel de luz no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien pero su fin será el que merecen sus obras se disfraza vamos a pensar en la joven que está en su casa erica ortega Dios le bendiga gracias por su donito arena 15 años tiene la joven muy tranquila en su casa hija de papá y de mamá tiene principios y valores pero tiene una amiga de 25 años y la amiga de 25 años se dio cuenta que aquella jovencita todavía no está fornicando y llega y le empieza a hablar a aquella niña de la fornicación usted tiene que aprender la fornicación usted no sabe que es estar con un hombre usted tiene que aprender Ana Zumba Dios le bendiga gracias por su granito arena usted tiene que aprender y empieza a meterle todas estas cosas el demonio se disfraza y cuando se da cuenta aquella niña cayó en la fornicación perdió la virginidad que cuidaba que debía ser para el matrimonio y ahora empezó a fornicar desde los 15 desde los 16 desde los 17 años el diablo se disfraza cuando el papá dice yo no quiero que mi hija quede embarazada y la mamá le entregan las pastillas anticonceptivas se está disfrazando de ángel de luz de buenecito de buenecito es para cuidar a la niña oye se disfraza el diablo se disfraza de su amigo cuando le dice que va a ser el fin de semana que va a ser el fin de semana bueno el fin de semana voy a estar en mi casa con mi esposa con mis hijos con mi familia todo el tiempo lo mismo todo el tiempo en su casa vamos a tomar miche vámonos a las chicas malas por allá tengo un lugar donde voy que son las chicas malas vámonos para allá por allá yo tengo un lugar donde hay lugares de apuestas lleve platica un poquito de plata eso no es malo y vámonos a botar plata apostar en los casinos el diablo se disfraza deja de su esposa vámonos yo le busco una compañera una amiga pero de aquellas que le hacen masaje que lo acaricia el diablo se disfraza de ángel de luz de cosas de bien cómo se disfraza el diablo a ver vamos a escribir en los comentarios padre yo el fin de semana se lo dedico a mi señor muy bien muy bien fernando flores yo le bendiga gracias por su granito de arena el diablo se disfraza el joven que se le acerca al otro con una cerveza el chamo no sabe tomar tomese una cerveza esto no es malo el diablo se disfraza en los amigos el diablo se disfraza en los amigos una sola para hacer dos tres cuatro después está borracho ven y pruebe la droga los falsos amigos que lo invitan a robar por aquí escribe a mí muy bien venga vamos a robar porque necesitamos vamos a robar el diablo se disfraza de ángel de luz el pastor que llega a buenecito a la casa vengo a predicarle la palabra a Dios porque la palabra de Dios es vida y salvación para que la escucha digan amén usted tiene que aceptar a Cristo en el corazón cierra los ojos abre las manos y diga señor te acepto en mi corazón se está disfrazando de ángel de luz se está disfrazando de buenecito se está disfrazando de persona buena oye se disfraza padre Daniel Tapia escribe esta semana llegó un disfrazado a decir que el Papa enseña que tuvo Jesús relaciones con María Magdalena que hizo usted Daniel le tapó la boca al disfrazado se disfraza con tontería se disfraza con chisme empieza a decir cuestiones de fe para que usted va a la misa para que va a perder el tiempo para que usted va a estar en la iglesia se disfraza miren el diablo tiene miles de disfraces y lastimosamente uno de esos disfraces hace que ustedes y yo caigan colocando palabras en los labios del Papa que no ha dicho colocando palabras en la iglesia que todavía no están oye el diablo se disfraza de ángel de luz de muchas cosas de muchas cosas tiene mil caras escribe por aquí uno tiene mil caras padre que dice Daniel le puso un video del padre muy bien para tapar la boca aquel que llegó diciendo que el Papa había dicho que Jesús había estado con María Magdalena se disfraza con películas a través de los mensajes usted está muy quieto y de repente le llegó un mensaje hola cielo como está soy casado y le cree otra pero no capado vamos a hablar vamos a salir a sinvergüenza vagabunda raza de víbora esa no es su esposo se está disfrazando se disfraza con traje con corbata se disfraza de diferente manera para que ustedes y yo caigan que esta palabra de Dios nos enseñe que el diablo se disfraza que ustedes y yo no caigamos cinco cosas sobre el demonio hay que estar muy atentos hay que estar muy pendientes para que ustedes y yo no caigamos en drogas en malos consejos en malos caminos en armas en robos en las manos de los protestantes se va disfrazando dice por aquí King como se llama vamos a ver King Aguirre hasta con los mismos sacerdotes si claro que si los sacerdotes que están apoyando a los matrimonios de hombre con hombre mujer con mujer se están disfrazando los sacerdotes que están saliendo del clóset se están disfrazando si los que están haciendo el ticto y en vez de predicar la palabra de Dios están predicando son otras cosas se están disfrazando si los que están en contra de la eucaristía de la celebración de la misa se están disfrazando los que están diciendo no vayan a esta misa vayan a aquella misa no puede un católico no puede esta misa porque este padre está celebrando y dando esto oye se está disfrazando si usted tiene algo que decir al sacerdote vaya a la parroquia siéntese con el padre y diga las cosas usted está haciendo mal pero no te disfraces el diablo se disfraza de mil maneras debemos tener mucho cuidado porque tiene muchas caretas cinco cosas sobre sobre la el demonio primero el demonio nos deja mudos callados el demonio es un león rugiente el demonio nos pone tentaciones el demonio nos engaña y el demonio se disfraza el día miércoles les invito vamos a tener un debate a la una de la tarde con un pastor que llegó muy buenocito a predicar la palabra de dios y decir que los católicos somos idólatras con la palabra de dios un pastor de una comunidad que me está confundiendo la gente me tocó decirle vamos a hablar usted quiere hablar hable con el pastor hable con el sacerdote y a la una de la tarde vamos a pasar el debate de dios mediante para que usted lo pueda ver el miércoles a la una de la tarde si os quiere y maría santísima para que para quitarle el disfraz a aquellos que se disfrazan detrás de la fe para engañar una de la tarde hora de venezuela les invito a todos queridos hermanos vamos a elevar un padre nuestro en este día por el papa francisco hay muchas personas que a lo mejor no saben y otros y el papa francisco fue operado tenía un problema de colon y fue operado vamos a elevar a dios un padre nuestro pidiendo por la pronta recuperación del papa para que dios todopoderoso le conceda la salud a nuestro sumo pontífice que necesita de nuestras oraciones porque mucha gente lo está atacando y mucha gente está hablando en contra nosotros los católicos con nuestras oraciones debemos apoyar al papa francisco decimos todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén cuando a usted le llegue un mensaje una cadena en contra del papa borrela el diablo se disfraza a través de cadenas de whatsapp de facebook de distra en contra de la fe si usted no pasa esta cadena ellos no sé que ellos no sé que ellos que tengan cuidado así también se disfraza el enemigo para atacar al sumo pontífice usted tiene que pasar esta cadena porque el papa es esto o aquello o los que mandan las cadenas de guasaguasa si no pasa esta cadena cinco personas se va a morir alguien en su familia eso es un disfraz del diablo debemos tener mucho cuidado el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana vamos a hablar de cinco formas para expulsar para correr para sacar al demonio de nuestra vida de nuestra familia de nuestro hogar no te lo puedes perder mañana dios mediante a las seis de la tarde los espero para compartir vamos a darle un dedito para arriba un me gusta al video y vamos a compartir esta enseñanza no podemos quedarnos mudos el diablo no nos puede dejar mudo comparte la palabra de dios hasta mañana los quiero mucho les esperamos